En los últimos años, varias clínicas han cerrado sus puertas. La más reciente fue el Centro Médico Dominicano, en el Millón, que operaba desde 1992 como una familia, según explica el doctor Fredis Ferreras, uno de los socios del centro. Allí somos un equipo, un grupo. Ferreras dijo que desde antes de la pandemia del COVID, el Centro Médico Dominicano ya enfrentaba problemas de manejo de deudas. Porque hay pruebas que están disponibles. Yo era camillero, duré 20 años, como camillero. Otra clínica que fue cerrada es la San Rafael, en Gascue, cuyo personal aún espera sus prestaciones. Somos muchos empleados, somos sin empleados. A ninguno le ha resuelto nada. El presidente del Colegio Médico atribuye el cierre de estos centros a las situaciones económicas del país, pero en especial a las imposiciones de las ARS. La tendencia es mover ese grueso de pacientes hacia los hospitales públicos. Así mismo. ¿Les importan a los dueños del negocio de las ARS? No, no les importa. En Pero, o Aldo Ariel Suero, sostiene que son más las clínicas nuevas que las que han cerrado. En Santiago se inauguraron recientemente dos grandes torres en la Unión Médica. En Baní, recientemente, y aquí en Santo Domingo, y en otra parte del país se han inaugurado muchas clínicas muy modernas. Al igual que el doctor Freddy Ferreras, Ariel Suero, dice, es normal el cierre de clínicas periódicamente. En lo que coinciden todos los consultados es que el cierre de clínicas privadas a lo largo de los años en el país ha sido consecuencia exclusiva de la mala administración de estos. Martina Espinal, Noticentro.